El centro que involucra seriamente a Perolibre, Chetis, Jaime Castillo, nuestro hombre y colega, por supuesto, y hombre de mí, que está atrás de su línea telemónica, para también escuchar su punto de vista en relación con este tema. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, Satipo se escucha a través de Radio Antena 1. Muy buenos días. Buenos días, buenos días, mi estimado Abel Robles. Saludos para todas las bellas ciudades Satipo, y efectivamente, como mencionas, pues, hay una serie de situaciones que preocupan, ¿no? Sí, Jaime, agradecerte por la disposición, como siempre. ¿Qué está pasando ahora realmente con todo este estado que se ha desatado desde la dirección regional de transporte del gobierno político regional de Junín? En donde, pues, prácticamente había toda una organización, una base que estaba operando y haciendo de las suyas, cometiendo sus pectorías, a paréntesis, ahora. Y, inmerso en ello, gente muy vinculada, muy, diríamos, del entorno de Perolibre como partido político, como es, en este caso, el señor Arturo Cárdenas, que es el secretario nacional de organización de Perú, y dice, que ahora está prófugo, no ha habido. Esto es el cárdeno. Ha trasladado la pregunta, ¿qué va a decir ahora Blavir Ferró? ¿Qué va a decir ahora Pedro Castillo? ¿Cómo decirle ahora a la señora Fujimori que lidera una organización criminal cuando ahora Castillo es hoy de otro escenario? ¿Cuál es tu óptica? Sí, pues, la pregunta es como si ya estuviésemos en pleno gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Como si ya hubiese juramentado, y, bueno, serían los primeros días del gobierno de Pedro Castillo. Y es que, efectivamente, Keiko Fujimori y sus aliados, desde el saque, están buscando desgraciar a Pedro Castillo y su gobierno. Y lo está logrando porque la prensa está trabajando como si estuviésemos en plena campaña electoral. Ese por un lado. Por otro lado, Vladimir Cerrón se ha ganado a pulso. Ese odio, ¿no? Esa inquina, digamos, que va creciendo día a día. Por su tosudez, por su terquedad, por su infantilismo, de forzar su presencia, ¿no? Es lo que te quiere decir es, yo soy, yo soy, yo soy el líder, yo soy el padre del partido, yo he levantado a Pedro Castillo, yo soy, yo soy, yo soy. Cuando, en verdad, debió dejar correr a Pedro Castillo el sentarse a mirar las noticias en televisión, coordinar sotoboche, determinadas cosas y nada más. Ahora, en cuanto a los hechos, creo que Pedro Castillo, ahí tiene toda la, tiene toda la, digamos, todos los elementos para cumplir con su palabra, cuando dijo que no lo vamos a ver a, a Vladimir Cerrón ni de portero en ninguna institución de gobierno. Que haga su trabajo el Ministerio Público, Abel. Que haga su trabajo el Poder Judicial. Pero déjenlo a Pedro Castillo que forme gobierno. Él ya dijo semanas atrás que Vladimir Cerrón no va a ser ni portero del baño municipal, ni del baño de cualquier ministerio. Yo no sé por qué tanto problema y con eso, ¿no? Ya dijo eso. Entonces, que se haya tomado una foto con él, son cosas protocolares. Cuando alguien es famoso, todo el mundo se acerca a tomarse fotos. Pero, no sé, el suelo está parejo. Preocupémonos, creo, por lo primero. Lo primero es que el Jurado Nacional de Elecciones termine y que luego el señor Pedro Castillo sea proclamado y luego viene ya la formación de gobierno, ¿no? Le da mucha relevancia a un político bocón, ¿no? Infantil, que todavía no ha superado sus problemas regionales, ¿no? Todavía no está para cosas mayores, ¿no? Creo que esa es, digamos, mi versión de brocha gorda. Y ahora, claro, eso es sabido. Eso es la cantaña. Y bueno, cuando Pedro Castillo pasa la segunda vuelta y aparece la celebración de Vladimir Cerrón, ahí precisamente decíamos, oiga, ¿qué hace la que se llama ahí? ¿Qué hace ese señor ahí? Vaya, oiga, desaparezca, entiéndete en sus cuatro paredes. ¿Qué hace ahí, oiga? Lo primero que van a hacer la prensa mercenaria y mercenaria de la capital, en su mayoría, van a ponerme de punto blanco y le van a darte los de alza y le van a botar los cinco piezas blancos, lo que haya o no haya. Y por supuesto que ahora encontramos cárcel, decíamos en su comentario inicialmente. Ahora encontramos cárcel para colgarse y lo están haciendo, pero con una especie de testigo. Ahora sí, también decíamos, pero Pedro Castillo, que tanto podría tener que ver en toda esta situación, ¿no? O sea, podría, quién sabe, buscar ese elí, de más allá de haber señalado que, como lo ha dicho Jaime, que no lo vamos a ver ni de por fin, pero la situación ahora es como que se ha puesto mucho más apremiante o de mucha presión, como para que Pedro Castillo diga, no, la verdad es que ya no se puede mantener, quién sabe, un vínculo tan cercano, o por lo menos ya de guardar cierta distancia. Pero la pregunta dice, ¿pero qué tanto sabe Pedro Castillo de todo esto, ah? Porque todo este cárcel, ¿no? Se sabe de haberse encontrado grandes cantidades del dinero, tras que el de ahora, pues el, o se sabe que el secretario nacional de organización, a nivel de Perú Libre, Arturo Cárdenas, es muy, muy cercano lo que está, ¿no? Está profundo, ahí había mucho dinero de por medio, o considerable cantidad de dinero de por medio, entonces esto probablemente haya sido para financiar la campaña, que esto haya sido así, este, Pedro Castillo, ¿sabrá o no sabrá? La invertidumbre, ¿verdad? Por ahí, Jaime Castillo, en todo caso, ¿te has preguntado este tema? Sí, sí, claro, claro, sobre todo porque la, el epicentro de, de la pregunta y el escándalo es precisamente tu región, ¿no? Donde tienen mayores luces, más conocimiento, en vivo y en directo hasta de los personajes. Dos cosas. En primer lugar, decirte que lo que se lee constantemente en el Twitter es de gente muy entendida y muy conocedora del tema, periodístico, de que los enemigos de Cerrón en Junín, los enemigos de Cerrón en Guancayo, han venido a Lima, pero en región, con cajas de documentos y se han ido, pero corriendo, sin tomar desayuno, sin bañar, se han ido, se han llegado a Lima y se han ido corriendo a los canales de televisión fujimoristas y han entregado todo lo que han tenido contra Cerrón. Y los canales fujimoristas, sin procesar nada, simplemente han botado a bulto todo lo que, lo que han traído de Guancayo. Ese es por un lado. Por otro lado, si se ha encontrado un maletín con dinero, si esto no ha sido tembrado, ¿no? Si es cierto que se ha encontrado dinero, medio millón de dólares, más como 37 galifardos, ¿no? Metidos ahí en este entuerto, ¿qué demuestra eso? Demuestra que son ladronzuelos de pacotillas. Demuestra que son pájaros fruteros que ayer estaban metidos en los mercados de pueblo, arranchando frutitas, y ahora la virgencita se les prendió y llegaron al gobierno regional. Estos no han pasado ni siquiera por los puestos generales, ¿no? De la materia de ratería uno, ¿no? O sea, estamos hablando de, discúlpame el término, de estúpidos, ¿no? Porque meter dinero a las oficinas estatales, porque el gobierno regional corresponde ya al Estado es la estupidez más grande, más grande de un mundo, dirían los brasileños. Entonces, estos dos planos me llaman bastante la atención. Yo lo vi anoche y, bueno, sabía que esto se venía, ¿no? De todas maneras, porque Vladimir Cerrón se ha ganado muchos enemigos que lo odian, ¿no? A fondo. Esto ya se sabía. Pero ahora, la posición de Castillo, tercer plano, ¿no? Creo, como ya lo dice en otra oportunidad, que Pedro Castillo no va a gobernar con Cerrón. Por su propia sobrevivencia y tranquilidad política y porque necesita acumular poder. Si yo como politólogo conozco bien que existe una ley universal de la mayor acumulación de poder, a ver. O sea, el que llega arriba no llega para disminuir su poder, a ver. El que asciende políticamente llega para sumar más poder. Y ahí no hay de que mi compadrito Cerrón me ayudó. Qué bien, estoy bien agradecido con él, papacito. Toma más poder, papito, ve. Mira, tío, te regalo, yo soy generoso. No es así. Hay una ley en ciencia política que ya la hemos verificado universalmente de la acumulación de poder. Entonces, Pedro Castillo no necesita él desgraciado a Vladimir Cerrón para acumular más poder. Porque ya vino Pedro perdón, ya vino Vladimir Cerrón desgraciado. Él tiene una sentencia que no la va a mover nadie. Que él quiera manejar por ahí la cuestión parlamentaria, eso está en veremos. Porque cuando tú estás en el poder ejecutivo, tienes muchas palancas para la mano derecha, palancas para la mano izquierda, tienes pedales en los pies, tienes luces, botones de luces al frente de tus ojos, tienes muchos mecanismos para poder quebrar una bancada parlamentaria, para poder cooptarla, para poder neutralizarla, etcétera, 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 etcétera. Además, está la cuestión pendiente de la asamblea constituyente. O sea, Pedro Castillo tiene otra opción, otro plan B, otro plan C, en el cual él dice, bueno, señores, ya juré ya juramente el campo, muy bien. Ahora, ahora mismo voy a consultar al pueblo si quiere una asamblea constituyente. El pueblo responde, sí, queremos una asamblea constituyente, este congreso que acabamos de elegir, simplemente se va a su casa, venga. Y adiós pampa mía con Brahim y Cerrón y sus secuaces. Entonces, hay una serie de opciones que le permiten a Castillo estar tranquilo, feliz de la vida, o sea, Pedro Castillo se iba a comer una rica chita al ajo en una cevichería en San Juan del Urigancio, ¿no? Está comiendo chicharroncito, le están invitando ya, este, desayunos refinaditos, americanos. O sea, yo creo que él esté metido en esto. Esto de Brahim y Cerrón es un tema de la olla de grillos política provinciana o regional. Sus enemigos lo están haciendo puré. Y Pedro Castillo está mirando desde arriba, desde el balcón. Esa es mi política de estimado. A ver. Entonces, ¿considera que, bueno, no vaya a trastocar esto la candidatura? Y claro, tiene razón, una asamblea constituyente. Y ahí sigue el vínculo que hasta ahora, en todo el tiempo, la gran prensa ha estado ciertamente golpeando en toda la campana y aún continúa. Ahora, ¿considera que no es prudente, no es momento como para que Pedro Castillo salga a la paleta, porque la gran prensa lo está buscando ayer, o en esta temática, luego de todo este cárter, ¿no? Para que se pronuncie, para que deslinde, ¿no? Para que diga de una vez cuál es su posición ahora, ahora que se está descubriendo estas cosas. ¿Considera que Pedro Castillo debería ya pronunciarse de cita de clientes? Bueno, yo no lo comemos, yo acá no tengo nada que ver, así que hasta aquí nomás con Vladimir Ferro, ciertamente, Perú Libre me ha llevado a ser presidente, porque estuve siempre en Perú Libre, con su candidato, pero hasta aquí nomás. O sea, ¿considera que el cliente, o no todavía, de manera frontal, de Pedro Castillo, o solo esperar a lo que acabas de señalar, que se dé el tema de la proclamación, y probablemente el gran error en toda la campaña de Keiko Fujimori y de su prensa boba, es haber mostrado fijación psiquiátrica con dos apellidos, ¿no? Jaime Serrón y Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo, Raimi Serrón. Serrón, Bermejo, Bermejo, Serrón, 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 o sea, oiga, y siguen con esa fijación psiquiátrica. ¿Qué pasó? Pedro Castillo les ganó por más de 44 mil votos. Ahora, ya está Pedro Castillo a medio centímetro de ser proclamado presidente de la república, y seguimos, dale a la matraca, Serrón, Bermejo, Bermejo, Serrón, Serrón, Bermejo, Serrón. Acá, acá, en Lima, ya estamos hasta la coronilla, ¿verdad? Cuando yo leo el Twitter todo dice, ya pues, terminen con esa tontería de Bermejo Serrón, Serrón, Bermejo. Acá, vela, ya. Entonces, lo que Pedro Castillo está haciendo es riéndose, a ver, riéndose. Dice, Pedro Castillo dirá, siguen con lo de Bermejo Serrón. Ja, 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 dice Pedro Castillo. Gracias, gracias, está diciendo Pedro Castillo. ¿Sabes por qué? A ver, porque hay otros problemas más importantes, otros problemas más graves. Te pongo uno en mesa, el modelo económico. Eso es más importante, que está preocupado por politiqueros de pacotilla, discúlpame el término, ¿no? Esos son politiqueros de pacotilla, un par de bocones, ¿no? Es Bermejo, Serrón, Serrón, Bermejo. Politiqueros de pacotilla. Entonces, Castillo se está riendo de esa tontería, ¿no? De que lo están buscando para que se pronuncie sobre Bermejo, Serrón, Serrón, Bermejo. Oiga, él les va a seguir el juego y les va a hablar. Porque le conviene que siga la novelía esa, que siga el chisme, que siga ese rumrum, ¿no? Que siga ese entripao, ¿no? Ese no hay problema de Castillo. Pero Castillo ya se ganó el premio mayor. Ella ganó la lotería. Entonces, a él le llega altamente que lo estén destrozando a Bermejo, Serrón, Serrón, Bermejo, porque él sabe que son molestos, son fastidiosos. Son gente que no va a sumarle y cuanto más lo destrocen y lo muelan, pues, él no se va a pronunciar. Porque para eso ya tiene una vocería. Ya tiene una vocería. Hemos visto conferencias de prensa donde han salido gente, pues, digamos, de peso, pues, ¿no? Ahí está mi amigo Julio Arbizu, ha salido Ronald Amarra, ha salido mi profesor, el gran maestro, amigo Héctor Vázquez, ha salido la terrible vicepresidenta Dina Boluarte, es muy lúcida y muy cruel en sus comentarios y efectiva. Ya hay una vocería. Inclusive hubo una conferencia de prensa internacional, salió Serrón, dijo tres, cuatro cosas y se retiró. Porque él no está en estos momentos en condiciones de estar dando conferencias de prensa y nada por el estilo, hasta que no lo proclame. Cuando a él lo proclame, ya viene una conferencia. Yo creo que no va a hablar. Y más bien le va a convenir que siga ese pleito, ese lío de comadre, ¿no? Esa peleita de Doña Cañona con la tía Floripondio, que están que se pelean en el callejón ahí por sus galanes, Bermejo Serrón, Serrón Bermejo. Yo lo veo así, mi estimado Adelito. Sí, me parece interesante desde un punto de vista. Finalmente, y en síntesis, pasando este otro plano, este, como ves este tema de la semana, va dos semanas y no se puede proclamar al presidente, cuidado de las elecciones aquí atendiendo. Bueno, nosotros lo hemos señalado, atendiendo las patalezas de Tico Cuyibor, que ya se ardió, pero bueno, el equipo, el equipo, el estado de abogado que tiene, le ha dicho que no, que es posible recortar los resultados, etcétera, etcétera. Bermejo, ¿cómo ves este cenario, Javier? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha dado las muestras de que quiere que este intríngulis termine, ¿no? Ha trabajado viernes, sábado y domingo. Ha salido la norma. O sea, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones han pasado el día del padre trabajando para que esto ya termine de una vez. Y han estado resolviendo y resolviendo apelaciones que han llegado a su mesa. Pero lo cierto es, y ya está establecido, que solamente le han concedido cincuenta y tres apelaciones a Keiko Fujimori, que significa cuatro mil quinientos votos. La distancia entre entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori son de cuarenta y cuatro mil. O sea, ¿en qué le sirve a Keiko Fujimori cuatro mil quinientos votos? O cinco mil, pongamos, seamos generosos. No le sirve de nada. O sea, Pedro Castillo ya es el presidente. Lo que se está cumpliendo es con la formalidad legal. Y otra cosa, el Jurado Nacional de Elecciones, como sabemos desde hace muchísimos años, es un organismo autónomo, independiente, soberano, vamos a decirlo así, jurisdiccionalmente. O sea, nadie puede interferir en la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Nadie, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni nadie, ni Blacamán, ni Belzebú, ni la Virgen María, ni don Satanás, nadie, nadie puede intervenir en las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Y otra cosa más, cuando el Jurado Nacional de Elecciones está en pleno proceso electoral, uno, las normas no se cambian. De un año anterior, ya está fijado eso, en jurisprudencia firme, las normas electorales de un año anterior no se puede cambiar durante un proceso. Y finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones no admite pruebas en el proceso. No hay que yo presento esto para probar o dame esto para que nada, señor. Si no existe las observaciones en mesa del mismo día de las votaciones, no se admite nada. O sea, todo lo que ha hecho Keiko Fujimori y su prensa naranja es sorprender y engañar al público. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones va a terminar con estas apelaciones. Algunos dicen que mañana o el miércoles hay una volada por ahí que no le hago mucho caso, pero lo anoto. Después dice que mañana o el miércoles ya. Lo proclama a ti y se acabó toda la pataleta, el berrinche de Keiko Fujimori. Y otra cosa más. Hoy día 21 de junio a las 3 de la tarde Keiko Fujimori comparece ante el juez para ventilar un solo tema. Si es que se le levanta la comparecencia restringida y se le hace caso al fiscal que está pidiendo prisión preventiva. Hoy día Keiko Fujimori puede ir a prisión y se acaba todo el circo naranja y queda expedito el tema para que Pedro Castillo pueda con tranquilidad armar su gobierno después de proclamado. El juez David Zúñiga sabe la presión que lleva encima. Sabe que todo el Perú y el mundo lo está mirando. Si deja en libertad a Keiko Fujimori, él puede llevarse ese baldón por toda su vida. Si mete a prisión a Keiko Fujimori, Keiko Fujimori se pone del lado de la democracia y digamos de la paz y la tranquilidad pública. O sea, es una decisión que hoy vamos a ver en la tarde y creo que con eso se acabaría el tema, mi estimado, este, por lo menos en esta fase, mi estimado a ver. Keiko Fujimori Keiko Fujimori Keiko Fujimori Keiko Fujimori